Suficiente que voy a la calle ya, así que no me pidan más. Por ahora, muy bien, muy bien. Bueno, dos temas de agenda nacional. El primero vamos a hablar sobre lo que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, publicó ayer, mientras se trasladaba hacia Comodoro Pi para declarar, o para presentarse para declarar, en una de las causas que fue armada por el ex juez Bonadio sobre el tema de escuchas ilegales. Sabemos lo que ha pasado al difundirse las escuchas ilegales donde hay una gran cantidad de dirigentes políticos, donde hay periodistas, más de 500 periodistas, investigados, escuchados por el gobierno de Macri, y donde la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, dijo, ah, me parece muy extraño que ahora que estoy yendo a tribunales de Comodoro Pi, nadie me está siguiendo en moto, transmitiendo en vivo, desde que salgo de mi casa hasta que voy a tribunales federales. Me parece muy raro que ahora, en esta etapa, justo ahora, que no está el gobierno de Macri, ya no me persigan los canales de televisión, opositores por supuesto, para llevar adelante la transmisión correspondiente. Otro tema, hablamos de Vicentín, de la empresa Vicentín. ¿Por qué vamos a este punto? Bueno, por lo que se está analizando a nivel nacional y lo que se está publicando. Vamos a acompañar, y si el director también me ayuda, con algunas placas de los diarios. ¿Qué decían los diarios sobre Vicentín hace muy poco? Vamos a empezar con la primera. Miren, Bay decía, en febrero, los problemas del mayor aportante de la campaña de Cambiemos. ¿Quién era? Vicentín. Ya decían que había problemas económicos de la empresa. Recordemos que Vicentín tomó un préstamo de más del 20% del total del monto del Banco Nación, que nunca pagó. Vamos a la otra placa. ¿Qué es lo que decían también los diarios? Ojo, son todos diarios que no son vinculados al gobierno nacional. Bueno, ¿qué decía Infobae? Alberto Fernández, la intervención de Vicentín fue una decisión mía, no de Cristina, ¿no? Con respecto a la intervención de esta empresa, que repito, se envió el proyecto de ley para que se discuta con el 51% de las acciones de la empresa Vicentín. Y vamos con las dos últimas, la Nación. ¿Qué decía la Nación o qué dice la Nación con respecto a, en Argentina, esto del 8 de junio de ayer, con la excusa, la excusa, perdón, de un rescate y la soberanía alimentaria, el gobierno decidió quedarse con Vicentín, con la excusa. Ahora, ¿qué dice con la mirada europea? La Nación también, hace muy pocos días. Bueno, ya no es una excusa, ya es el aporte estatal, porque Europa sale al rescate de sus empresas emblemáticas. ¿Cómo cambia la vara cuando pasa en la Argentina con el gobierno de Alberto Fernández y cuando a la europea es mucho mejor? Y esto viene a colación lo que publicó Perfil hoy. El capitalismo de Estado es lo que se viene. Fue publicado hoy a las primeras horas de la jornada. ¿Quién lo escribió? El licenciado Ernesto Matos. Ernesto Matos tiene una amplia trayectoria a nivel nacional, es profesor de la UBA, está específicamente trabajando sobre el tema granos y está con nosotros y los saludamos. Ernesto, buenos días. Ramiro Gorriarte te saluda. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por atendernos. No, no hay por qué, faltaba más. Bueno, queríamos saber, Ernesto, tu mirada con respecto a lo que está pasando con el tema Vicentín. No, bueno, me parece que era necesario rescatar, como bien vos contabas, el tema de una empresa que había sido utilizada, digamos, para financiar la campaña del gobierno anterior y que por eso llegó a esta situación de quiebra en un periodo donde muchas empresas quebraron. Pero Vicentín logró con ese apalancamiento del Banco Nación, del Banco Provincia, del Banco Ciudad, empezar a posicionarse dentro del complejo de soja como el principal exportador, junto con AGD. Lo que pasa es que está la Eginosa Moreno, que podría decir uno es capital nacional, pero el 51% de la Eginosa Moreno es de Glencore. Y Glencore es una empresa suiza que, en muchos casos, está vista a nivel internacional con problemas, digamos, de negocios en otros continentes. Entonces, en este esquema Vicentín viene a cumplir un rol que ya venía teniendo YPF. No olvidemos que YPF venía exportando desde el año 2008-2009 granos. ¿Por qué? Porque YPF entregaba fertilizantes, entregaba silobolsas, hacía contratos que permitían que el productor le vendiera cosecha y intercambiara por insumo. Entonces, ahí no mediaba el dinero, podríamos decir, una transacción sin dinero. Claro. Pero esto que vino creciendo ahora, conformada YPF Agro, porque es otro esquema de negocios, YPF Agro empieza a tomar más volumen con la incorporación de una empresa, es un grupo económico, no es una empresa. Tengamos en cuenta que el grupo Vicentín está en más de cinco provincias, principalmente en Santa Fe, hace miel, tiene empresas que hacen vino, digo, tiene buques, tiene plantas, aceiteras, tiene puertos, y eso le permitía al grupo Vicentín tener la envergadura que lo hizo llegar a los primeros puestos en la exportación de soja, que es la principal generadora de divisas en la Argentina. Ernesto, con respecto a lo que se conoció en los primeros meses de la gestión del presidente Fernández, de este préstamo que el propio Banco Nación le da a Vicentín, la verdad que es de no creer, no solamente el monto que el Banco Nación da, que rompe todo tipo de protocolos internos, sino también que ahora, tras cartón, declara la convocatoria de creedores, ¿no? Sí, ahí obviamente está todavía eso en investigación, eso lo va a tener que profundizar ahora que es parte del Estado, también con auditoría, para ver las responsabilidades que existen alrededor de estos préstamos, cuando, como bien dice el director Lozano, ya se tenía anticipado el año pasado que no se debía prestar a Vicentín, ya que venía con algunos impagos, pero bueno, por un lado de la empresa, obviamente dice, no, nosotros cumplíamos con todas las reglas, y por eso venían los préstamos, entonces ahí me parece que una auditoría, como es la que tiene el Estado, pueda llevar adelante la claridad necesaria para que a la población también le quede bien claro que Vicentín, en muchos casos, fue financiada, digamos, con dinero de, no nos olvidemos, Banco Nación, Banco Provincia y Banco Nación principalmente, que tiene más del 50% del mercado a nivel nacional, entonces no es cualquier empresa y Banco Nación es una empresa de todos los argentinos. Claro. Ahora se ve mucho de una parte de los analistas económicos, de los grupos concentrados de medios, que están usando términos un poco de modé, se están hablando de parecernos a Venezuela, de que estamos entrando al comunismo, digamos, ¿qué análisis haces desde la óptica económica al respecto? Bueno, ahí justamente la nota que mencionaba, yo arrancaba un poco haciendo una introducción, es un título de un artículo de The Economist desde el 2010, donde analizaba el avance del capitalismo de Estado, principalmente en China, y principalmente por el rescate económico que hizo Estados Unidos post-crisis del 2008, a distintos bancos y distintas empresas, digamos, norteamericanas, a las cuales rescató la crisis. Esa fue la solución. Bueno, entonces The Economist hacía una pregunta muy simple, decía, bueno, esto es el nuevo capitalismo, es volver a formas en las cuales el Estado tiene una participación, convive con lo privado, y me parece que no es algo que la Argentina sea novedoso, lo hace China, lo hace el Reino Unido, lo hace Estados Unidos, me parece que nosotros estamos siguiendo esa línea, ante una crisis económica que está viviendo una empresa o grupo tan importante, que tiene trabajadores, digamos, que dependen de esa empresa, lo mejor que puede hacer la sociedad, y en este caso el gobierno, es rescatar este grupo económico y sostener las fuentes de trabajo, digamos. Lo hubiera hecho en Estados Unidos, Reino Unido o China, digamos. Entonces creo que acá cualquier argumento se cae si se toma en cuenta que cualquier país central lo hace y lo haría de nuevo si tuviera una crisis económica como la que tuvieron en 2008. Ahora, Ernesto, con respecto a lo que está pasando a nivel global, ya te llevo a la coyuntura, nosotros hemos vivido, si se quiere, dos pandemias, la primera el macrismo hasta el diciembre del 2015, y luego la pandemia mundial con el coronavirus. Digo, desde el punto de vista económico, Argentina va a tener varios escollos por resolver, ¿no? Sí, principalmente uno que atraviesa cualquier gestión, que es la oferta de dólares, digamos, la formación de activos externos, que es la oferta de dólares, quiere decir que los dólares que se permite que el mercado o las personas compren, digamos, ¿no? Y al macrismo, eso que, digamos de vuelta, ¿no? Esa alianza Unión Cívica Radical, el PRO y la coalición cívica, ofrecieron casi, la formación de activos fue de 86.000 millones de dólares. Claro. Y mucha de esa oferta de dólares que fue para un segmento de la sociedad, no para toda la sociedad, en esa libre compra de dólares, fue contra endeudamiento externo. Entonces, ahí hay un circuito que también, bueno, el gobierno está tratando de poner luces para que le quede claro a la gente que lo que estamos reestructurando es un endeudamiento que en muchos casos solamente sirvió para una minoría y que el resto de la sociedad lo que más sintió fue la pérdida del poder adquisitivo, porque no creo que el conjunto del 99% de la sociedad haya comprado dólares o esté dentro de esos 86.000 millones de dólares que se formaron en activos durante ese periodo. Claro. Cuando pase, según las estadísticas o números, desde el área de la salud, por supuesto, cuando pase esta pandemia, y acá en Tucumán específicamente, como en el 85% del país, se está abriendo más la economía, los comercios van abriendo de a poco. ¿Esto también va a empujar a que el cuadro general en el país sea un poco más alentador, Ernesto? Sí, yo creo que acá hay que poner en relevancia, y principalmente, no solamente a los grupos empresarios, pero en todas sus formas, y esto tiene que ver más con la Argentina profunda, que es la forma cooperativa. Mucho del grueso de las empresas, muchos de los pueblos, tienen y adoptan formas cooperativas para sus servicios, para sus actividades, y me parece que se está apuntando un poco en ese mix. El gobierno quiere tener empresas, al estilo clásico, SRL, SAA, pero también darle una relevancia al movimiento cooperativo. Ya vimos que con Iagro hoy se manifestó con buenas señales esto que se está haciendo con Vicentín, y así distintos sectores del cooperativismo están acompañando esta medida, y que me parece que van a ser clave en la recuperación económica post-pandemia. Ernesto, muy claro, gracias por tu palabra, gracias por el tiempo, y un gran abrazo a la distancia. Un saludo, amigo, hasta luego. Hasta luego. El licenciado Ernesto Matos, licenciado economista de la UBA, está también en el Centro Cultural de la Cooperación, haciendo el análisis de esta noticia que se vendió como la vuelta del comunismo, perdón la sonrisa, y la vuelta del flamear de las banderas rojas, cuando en realidad esto ya lo viene haciendo los Estados Unidos desde el 2008 con la burbuja financiera, lo viene haciendo el Reino Unido, y lo viene haciendo China. Cuando uno compara los ejemplos, el tratamiento de los medios es diferente cuando se trata de hablar de los temas locales.